de hoy Estamos listos ya aquí Bueno, listos, entonces, ¿ya presentó o no la polémica? Sí, 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 eso que salió ahí Estaba distraído ahí ¿Ya presentaste? Sí, ay, ya ¿Sabes qué? ¿Qué voz que me hace la conversa en el corte? Yo que, pero, no, 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 pongámosle la imagen Ustedes no sabía ni qué toca ahí, la polémica Sí, a ver, ya, bueno, entonces el título es como una interrogante ¿Aparecerán los 92 votos en contra de Abad? Tenemos la portada para quienes siguen la señal de video ¿Estamos listos para esos 92 votos? No ¿Seguros? Sí, igual vamos a probar la sesión de la asamblea para ver hasta dónde sube realmente en este martillo de feria que se llama la política ecuatoriana Exactamente, ¿no? Pues ustedes saben, queridos amigos, que el levantamiento de la inmunidad para la vicepresidenta Verónica Abad para ser posiblemente enjuiciada por el delito de presunto delito de concusión pues ahora está en la cancha de la asamblea nacional va a estar bueno mañana, ¿no? Aparecerán esos 92 votos amanecerá y veremos dice el poeta pues vamos a ver qué es que va a pasar y para eso vamos a ir analizando en compañía de todos ustedes todos los escenarios compartan la señal también el presidente de la asamblea nacional convocó para mañana al mediodía una sesión urgente de la asamblea nacional en la que se decidirá si se retira o no la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad a pedido de la jueza Daniela Camacho bueno y todos los bloques están ahí en que sí, no ¿qué hacer, no? no saben, no es que fue también bastante sorpresiva muy rápida esta convocatoria por ejemplo el bloque construye que tiene 16 votitos está pensando meditando su voto, ¿no? la asambleísta la Anita Galarza dijo que su bancada analiza minuciosamente ¿qué posición tomará en relación al proceso judicial que enfrenta la vicepresidenta de la república? a ver vamos analizando y tomando los elementos que nos proporciona la realidad para ver si podemos encontrar un punto un punto para mañana ¿qué dijo Ana Galarza? que la bancada podría votar que sí retirar la inmunidad siempre y cuando encuentre elementos de convicción que estén fuera de toda duda razonable y se determine que Verónica Abad si ha sido parte según su criterio de una red que captaba dinero a cambio de ubicar personas en cargos de la vicepresidencia entonces si es que se encuentra esos elementos de convicción la bancada de Construye y esos 16 votos irán para levantarle la inmunidad así es, ¿no? y ¿qué más dijo? bueno, ella dijo esto que fue realmente creo que lo que inauguró el día político sobre el tema lo dijo en el café con JJ dijo tenemos que tomar esta decisión en firme una vez que hayamos terminado de revisar el proceso y en eso están los equipos técnicos Galarza que es una de las que más ha hablado el tema durante toda la semana dijo que hay tres escenarios pongámosle la imagen querida Estefi ahí están los tres escenarios que baraja Anita Galarza la primera levantarle la inmunidad hay los 92 votos y se le levanta la inmunidad dice que esa es una posibilidad para mañana la segunda posibilidad que no se realice la reunión lo cual creo que ahorita ya está no hay a quorum bueno todo es posible hay que ver ahorita parece como la opción un poquito menos probable por lo que ya la convocatoria y los bloques se han pronunciado y la tercera se decida no vincularla a un proceso penal porque no hay los votos y todo lo demás ¿se les ocurre a ustedes otro escenario? yo creo que estos tres escenarios por tal de qué partido venga la lectura política parece ser como los más probables así es y algo que ha llamado la atención a muchos es que se haya convocado a esta sesión del pleno en la modalidad virtual además lo cual es un tema interesante sí porque mira ha habido episodios anteriores en la asamblea que alguien no pudo votar que alguien no se le activó en el zoom que le cambiaron entonces yo creo que la sesión debió haber sido presencial pues tratándose de un tema tan importante es un tema muy importante y no guarda relación con una convocatoria de este tipo ahora van a decir que por el tiempo que algunos no estaban que tanta cosa ¿no? bueno bueno ¿qué más habló del bloque construye que puede tener mañana un rol protagónico en el asunto? habló Paul Buestan que también es asambleísta aseguró que hoy quizás ya ahorita ya nos ha de contar nuestro amigo Brian que está por ahí si es que ya se están reuniendo los bloques este están ya meditando están analizando qué decisión tomar mañana todo dependerá de esos famosos elementos de convicción veamos lo que nos dijo Paul Buestan al tema de la vicepresidenta nosotros como bancada haremos el análisis suficiente para ver si es que existen los elementos de convicción para poder levantar la inmunidad y que se pueda llevar a la justicia a la señora vicepresidenta hoy en la noche nos vamos a reunir con los compañeros de la bancada de construye 25 pero si hay que dejar claro un mensaje a los ecuatorianos si es que existen los elementos de convicción para que pueda ser responsables de la justicia pues nosotros no dudaremos en respaldar la postura el día de mañana nosotros vamos a conocer cuando se desarrolle el pleno sin embargo vamos a analizar cuáles son esas aristas y sus antecedentes para poder recuiciar a la señora vicepresidenta sobre todo aquellas pruebas que son el conocimiento público por los posibles delitos que podría estar inmerso no levantamos una postura pero nosotros como bancada hemos sido coherentes y no nos inmiscuimos de la administración de justicia si es que tiene que llevarse a una persona a que responda a toda justicia pues así será es el asambleista paul vuestán que elementos nos proporciona los famosos para que mañana pregunten por qué tomaron esa decisión porque les han dado elementos de convicción que es un elemento de convicción vaya vaya es una pregunta como que evidente ahorita es una prueba de peso simplemente es una prueba irrefutable más que plausible para acusar a una persona que es la definición más común es un componente jurídico de toda estructura procedimental en que se individualizan los indicios que hacen presumir la certeza de que un hecho ha ocurrido de una manera específica y no de otra a ver entonces vamos tomando esta parte del discurso ¿cuáles podrían ser esos elementos de convicción? la denuncia en contra de la vicepresidenta se plantea en términos legales como un caso de concusión es decir cuando los servidores públicos abusan de su cargo funciones por sí o por medio de terceros para ordenar o exigir la entrega de derechos de cuotas de contribuciones de rentas de intereses de sueldos o de gratificaciones la historia es así y tú la has tratado de muchos temas ¿no? si si vale la pena pues poner en contexto de qué se trató esta denuncia que empezó con el hijo de la vicepresidenta de la república y que ahora ha derivado pues en esta vinculación también de Verónica Abad ¿no? hay que recordarles para que tengan claro que el denunciante de este caso fue Rommel P quien habría informado a la fiscalía que el hijo de la vicepresidenta y un asesor le habrían solicitado mil setecientos dólares mensuales de su salario de tres mil doscientos que le iban a pagar por el cargo en el área de comunicación de la vicepresidencia ¿no? de coordinador de comunicación bastantísimo ¿no? Rommel P habría firmado como garantía de su parte una letra de cambio de treinta mil dólares para cumplir el acuerdo dicha negociación también la habría conocido la vicepresidenta claro eso estaba en el testimonio en la ampliación de testimonio que solicitó la fiscalía ¿no? ajá Rommel P habría entregado además de su propio testimonio copias de chat de los con los que ahora mencionados como los con los involucrados y según algunos medios esta relación punto aparte entre Rommel P y la vicepresidenta es antigua dataría de dos mil veintidós antes de seguir con el tema de construye porque nos quedamos en este primer bloque Chimi veamos que peso tiene esta organización política y recordemos como se encuentra la correlación de fuerzas en la asamblea nacional estamos viendo en estos momentos un cuadrito que exhibimos esta semana donde vemos la distribución de fuerzas de la asamblea nacional la revolución ciudadana tiene 48 el acuerdo democrático ADN 36 construye 36 asambleístas 36 votos construye tiene 16 los social cristianos 19 y los independientes donde también está Pachacuti digamos que tiene apenas 5 suman 18 entonces esto no se olviden es en algún momento también un elemento crezco elemento muy importante ahora si vamos a confiar en los sujetos políticos ecuatorianos de cualquier partido digamos que efectivamente están analizando esos elementos de convicción algunos deberían visualizarse en los chats que hizo público Rommel P veamos esos chats son capturas un poquito oscuras para quienes están en redes en donde se dicen cosas como con Berito o con el René a ver si me pueden poner un mejor puesto para ya estar más tranquilo habría dicho Rommel P es que no hay más le habrían contestado él de parte de uno de los asesores pues que quiero estar más tranquilo y yo puedo pagar más o sea un poquito más el sueldo no hay más cholo yo si estaba viendo alguna otra cosa más pero ahí no más eso es lo que hay y el de secretario ah no secretario claro pero secretario no 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 entonces esto aparenta ser una conversación entre una persona que está dispuesta a entregar tremenda mordida de su sueldo para que finalmente tener un contrato ya con todas las garantías de ley en la vicepresidencia de la república y que vemos otra captura de esos chatos y bueno y el denunciante finalmente si entró a la vicepresidencia de la república entre el y estuvo en funciones entre el treinta de noviembre de dos mil veintitrés y el ocho de febrero de dos mil veinticuatro y una búsqueda básica poco más de dos meses poco más de dos meses lo encuentran ahí todavía en el distributivo de personal de la vicepresidencia de la república con el cargo de coordinador general de comunicación social creo que no lo sacan también con algún interés no topen eso no topen eso no sé realmente cuál será el motivo bueno estas cosas realmente se actualizan muy lentamente a ver volvamos a los números si sumamos los treinta y seis votos de ADN tienen treinta y seis y los dieciséis de construye llegamos a cincuenta y dos votos seguros Chimi cincuenta y dos le falta de cuarenta claro pero tendría que tener la voluntad de construye entonces ahorita lo único seguro que hay son esos treinta y seis votos de ADN que con eso no hace nada al momento de hacer este programa podríamos decir que esa es la única realidad que existe treinta y seis votos de ADN a la bancada gubernamental al gobierno le faltarían cincuenta y seis votos si no no se puede hacer nada veamos que dijo Valentina Centeno con un discurso más bien de asegurar sus propios votos que de llamar a nuevos bloques escuchemos queremos dejar clarísima nuestra postura y sobre todo que el país esté vigilante de cuál va a ser la decisión que tomen las distintas bancadas políticas esto no es un tema político es un tema de justicia y aquí en la asamblea nacional hemos aplaudido en múltiples ocasiones el que la justicia siga su curso la lucha contra la impunidad la lucha contra la corrupción hemos respaldado el trabajo que está realizando la fiscal general del estado y el día de mañana no podemos obstruir que la justicia continúe con la investigación del caso Nene que ha vinculado a la vicepresidenta no es un tema político es un tema de justicia y nosotros apoyaremos que la justicia haga su trabajo continúe su curso haga las investigaciones y determine si existe o no culpabilidad ahí está lo que yo les decía el discurso de esta tienda política es el de permitir supuestamente el trabajo de la justicia no obstruir el trabajo de la justicia eso no llama a nadie en estos momentos se trata más bien de garantizar una postura de índole gubernamental de índole de seguridad si hasta que si cabe el término que ha sido el discurso gubernamental desde enero mientras y si vamos a analizar otros tipos de elementos otros tipos de argumentos más bien dicho veamos lo que opinan los socialcristianos que dice que están en esos momentos de reflexión en esos momentos de análisis buscando ya elementos de juicio o elementos probatorios suficientemente definidos y claros para tener una posición por lo pronto todavía no hay nada ellos representan 19 votos escuchemos el video de Vicente Tayano a ver aquí hay un tema claro y tenemos también que un poco revisar la historia con casos similares con precedentes si la asamblea el día de mañana no toma una decisión es decir no toma la decisión de autorizar y menos aún de rechazar porque esas son las dos posibilidades y queda en el limbo el juez habrá cumplido con el procedimiento de haberle requerido a la asamblea nacional su pronunciamiento para cumplir con el debido proceso y quedará en la libertad de tomar una decisión como ya pasó por ejemplo en el mes de diciembre con la situación de la reconstrucción de Mamadí a mi juicio la asamblea mañana tiene que tomar una decisión responsable y el primer punto a discutir pasa sobre la continuación o no del estatus de reservado de ese documento que se entiende tiene los fundamentos que nos pueden llevar a dar más elementos de juicio para votar a favor o en contra de esa reserva elementos de juicio Chimi bueno están en esa misma posición de analizar pero en el fondo todo esto es político obviamente hay o no hay los votos al margen de cualquier análisis que se pueda realizar ahora en este caso Tayano si tú me corregiras es un abogado es un jurista ha sido secretario creo que también de la asamblea o del tribunal entonces bueno que esos discursos tienen aún más elementos para no sonar contundentes en momentos de riesgo en momentos de dificultad en momentos en que es complicado dar un criterio político en cambio que lo de Valentina Centeno es así tiene que darse paso a la instrucción de la justicia que es un discurso político pero antes de seguir con este tema analizando los bloques y demás vamos a escuchar lo que dijo el secretario de la asamblea Alejandro Muñoz él también aclaró que la jueza envió documento que es absolutamente reservado que tampoco él siquiera lo ha conocido donde está el expediente que se está analizando de la vicepresidenta de la república entonces lo primero sería definir el estatus de este documento y luego el estatus de la sesión del día de mañana en la asamblea escuchemos al secretario Alejandro Muñoz el oficio enviado por la corte nacional de justicia indica que esa documentación es reservada y este por lo tanto no puede ser conocida inclusive ni siquiera por mí en calidad de secretario no ha sido conocida por mí únicamente se ha puesto a consideración de la asamblea de la asamblea el texto del asunto en el oficio y ya las decisiones que se tomen respecto a esa información será tarea del pleno de la asamblea nacional el día de mañana bueno ya le digo dependerá del pleno como le dan el tratamiento a este tema pero por el momento esa información no puede ser develada por cuanto como le insisto nuevamente ha sido declarada por reservada por la propia corte nacional todo es reservado todo 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 es reservado entonces este proceso se declaró reservado por pedido de la propia fiscalía y entonces la jueza Daniela Camacho acogió ese pedido de la fiscalía y entonces la investigación se declaró como reservada entonces ¿qué es lo que van a analizar los asambleístas? ¿reservada y en sesión virtual? sí pero el propio secretario de la asamblea ha dicho que ni él mismo conoce los elementos de la investigación pues entonces ¿qué van a en base a qué van a tomar una decisión los bloques legislativos? los bloques tendrían que pedir el acceso a estos elementos a esa información reservada para poder tomar una decisión todos están reclamando información y como que suena lógico también y al apuro que ya mañana esto al mediodía nos coge aquí vestidos y alborotados quieren en cambio conocer la postura de Viviana Veloz de la revolución ciudadana para un poco ver qué tipo de elementos barajen su discurso a ver qué podemos nosotros extraer pongámosle a Viviana Veloz y para ello quiero dividir tres elementos muy importantes el primero que si la vicepresidenta Verónica Abad está involucrada en un acto de corrupción debe ser investigada y debe ser sancionada pero con una justicia imparcial con una justicia objetiva respetando el debido proceso respetando el derecho a la defensa algo que lastimosamente en este país hoy no existe porque desde los últimos gobiernos se han dado claras demostraciones que la justicia actúa a la carta y se somete al poder de turno llegando incluso a cambiar los tipos penales de acuerdo a la necesidad política de quien nos gobierne segundo que es lamentable que un conflicto personal entre el presidente de la república Daniel Novoa y la vicepresidenta Verónica Abad que tuvo que incluso ser transparentado por ética pública y haberle hecho conocer al país cuáles son los motivos de estas discrepancias entre los dos ahora hayan salido del plano personal y se trasladen a la esfera de lo político y a la vez hagan que las otras instituciones del estado se vean involucradas porque un conflicto personal ahora se ha convertido en un problema de estado y mal haría el resto de instituciones intentar hacerle un fraude a la constitución y al código orgánico integral penal aquí el gran responsable de haber elegido equivocadamente a su binomio es el presidente de la república Daniel Novoa mira lo que dice Rebeca Nicola nada de reservada ya se pasan dice que más a la justicia hay que llevar a los capos mayores dice Edmundo dice lo reservado es pura sirve vergüencería de forma reservada corre por debajo el billete dice Miguel Novoa eso es un tema que ha generado como ustedes ven muchísimo rechazo por supuesto bueno lo cierto es que no hay posiciones todavía de los diferentes bloques y hablamos de casi todos ¿quién nos quedaba? los pachacs pachacuti también ¿cuántos tienen ellos? cinco cinco ¿no? veamos lo que suman en fin ahorita todo puede ser importante escuchemos lo que dijo la asambleísta Mariana Yumbay efectivamente el día de ayer en la tarde hemos sido convocados para el día de mañana mantener la sesión virtual donde se va a analizar la petición realizada desde la Corte Nacional de Justicia a fin de que se autorice sobre para el inicio del juicio penal en este caso de la vicepresidenta sin embargo no tenemos el respaldo o la petición realizada de la Corte Nacional asumo que en el transcurso del día de hoy seguramente nos pondrán en conocimiento analizaremos porque la normativa tanto la constitución de la república como la ley orgánica de la función legislativa establece claramente que la petición tiene que ser fundamentada y es lo que necesitamos ver cuáles son los argumentos si existen suficiente motivación y obviamente es el criterio de Mariana Yumbay digamos que para no ser reiterativo y dejar claro que los discursos políticos a veces son muchas palabras y dicen poco hay un proceso de reflexión hay un proceso de análisis supuestamente de los elementos pero estos elementos han sido declarados reservados que es una primera parte a ser resuelta y mañana la sesión se va a dar de forma virtual no vamos a conocer mayores elementos porque eso también seguro será reservado así que estamos bastante en ascuas ¿ya? entonces sí pero bueno hoy en la noche va a haber reuniones de los diferentes bloques pero también es importante que sin duda va a haber una presión por parte del gobierno porque al gobierno es a quien le interesa que se caiga la vicepresidenta Verónica Abad ¿no? entonces aquí hay que considerar que también hay un ingrediente político poderoso diría yo porque hay que tomar en cuenta que antes de que empiece esta investigación en contra en primer lugar del hijo de la vicepresidenta antes de eso mucho antes el propio presidente Daniel Novoa él ya lo aseguró que encargará el poder cuando sea candidato a un vicepresidente y ha habido muchos pronunciamientos del propio Novoa y de otros funcionarios en el sentido de que no quieren dejarle encargado el poder a Verónica Abad e incluso por eso se ha hecho una consulta a la Procuraduría General del Estado entonces obviamente que acá si es que la justicia pues juzga a Verónica Abad y hace un favor al gobierno claro y también está de por medio la denuncia del tribunal en el tribunal contencioso electoral del consejero Juan Sebastián Guarderas le quedan esos dos haces al gobierno está acercada la vicepresidenta y hay como te comento hay un ingrediente netamente político ahí pues claro ahora si no yo te decía si esto no funciona si mañana no hay los votos pues quedan esas dos alternativas la primera la del tribunal contencioso electoral que está analizando esta denuncia de campaña anticipada cuando ella era candidata alcalde hablamos de la vicepresidenta esto tiempo atrás y la otra es la consulta a la Procuraduría y quizás elevarla a otro órgano superior como puede ser la Corte Constitucional depende que diga el procurador para no encargar el poder a la vicepresidenta sino quedarse ahí porque le he dicho que pues va a ser esta su primera elección no se trata de una reelección entonces esos son los elementos ¿no? mira por ahí segundo Pacheco dice alguien sospecha en cuanto estarán comprando los votos dice para esta barbaridad o sea que tú crees que va a haber el hombre del maletín por ahí a mí me espeluzna que mientras nosotros de aquí vamos a tener nuestras actividades reales nuestras actividades complementarias nuestra familia nuestra actividad deportiva la vida real la televisión y demás los bloques políticos están definiendo un tema que va a ser punto clave para nuestra vida de aquí a futuro entonces estas son las noches que a mí me preocupan y son las noches en que se debería hacer una vigilia realmente para estar de cerca con lo que acontece en la política nacional y estar permanentemente con los ojos abiertos porque mañana cuando veamos las noticias de las 7 cuando vemos aquí a la Alexis a Liceña seguramente ya habrá algunas decisiones tomadas que antes de la sesión empezarán a salir en los noticieros y nosotros vean lo que han discutido mientras nosotros estábamos ruqueando o haciendo cualquier otra cosa sí y además que a mí me parece que también son son argumentos no tan válidos de esto de que van a hacer un análisis minucioso cuando este proceso ya es de muchos de muchas semanas de muchos meses en el portal del consejo de la judicatura está todo el proceso incluso los chats está absolutamente todo lo que se ha dado en este proceso entonces deberían ya saber qué es lo que está pasando pero sin embargo dicen que recién va a haber un análisis minucioso por parte de todas las bancadas tenemos información de último momento que nos proporciona nuestro compañero periodista Brian Espinosa ¿de qué se trata? El tribunal contencioso electoral aceptó el recurso de apelación del movimiento construye y declaró la nulidad de su eliminación del registro de organizaciones políticas con esto entonces construye sigue vivo y podrá participar de las elecciones de 2025 esto a escasas horas de que se resuelva el caso de la vicepresidenta y esto hay que añadir algo así brevemente ya nos vamos ya nos vamos que en estos últimos días hubo cambios de gobernadores claro Cotopaxi Tunguragua Chimborazo no sé si hay alguna vinculación por ahí en momentos en que va a darse esta importante votación pero si el río suena piedras trae bueno nos vamos queridos amigos gracias por habernos acompañado oye estaba preguntando dónde era la pizza hoy siete de la noche con Guillermo Lazo yo tengo que poner la pizza porque me equivoqué en la noche no pero bueno pido bar pido bar nos vamos nos vamos pido bar gracias amigos mañana una nueva cita aquí bajo el ocaso en Radio Pichincha cinco de la tarde ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo por hoy pero volveremos más recargados con novedades